¡Buenas a todos! Hoy estamos aquí para conocer a las palomas un poquito más, en concreto las mensajeras. Vamos a ver cómo saben a dónde tienen que ir. ¿Nunca os lo habéis preguntado? Por cierto, en el canal tenéis un vídeo sobre las curiosidades de las palomas, así que si no lo habéis visto, id a verlo. Ahora sí, empecemos. Las palomas mensajeras huelen por dónde tienen que ir. Para orientar sus rumbos hacia casa, desde áreas lejanas y desconocidas, las palomas mensajeras requieren una exposición prolongada a vientos tranquilos en su lugar de origen y acceso olfativo al aire ambiental en casa y en su lugar de destino. Esa es una de las conclusiones del estudio que llevó a cabo H.G. Wolfram, del Instituto de Ornitología Max Planck en Alemania, que presentó en la revista Geoscience en 2013. Es una forma de confirmar lo que se había ido infiriendo en las investigaciones de las décadas presentes sobre el sistema de navegación y orientación de las palomas mensajeras, respondiendo, al menos de forma parcial, a la pregunta ¿cómo una paloma mensajera puede recordar el camino a casa? Si bien ya sabíamos que las palomas tienen una suerte de brújula que les guía, que sería el campo magnético o la posición del sol, menos evidente es el concepto de vapor olfativo, se trata de una suerte de cartografía olfativa que registra olores de un determinado lugar, en este caso un palomar original que sería fundamental para regresar a casa desde el lugar en el que han sido trasladadas. Los experimentos precedentes habían demostrado que las palomas mensajeras pueden perderse si su olfato se altera o cuando no pueden acceder a los vientos de su lugar de origen, pero el trabajo de Huelra concluyó que la atmósfera química dinámica contiene suficiente información espacial para encontrar un hogar en cientos de kilómetros de terreno desconocido que marca la ruta de vuelta a casa. En este sentido, las palomas serían capaces de asociar los sobresambientes transportados por los vientos con las direcciones desde las que soplan en su zona de origen. Una vez en el lugar de su liberación, las palomas pueden determinar la dirección de la ruta simplemente reconociendo los olores locales predominantes y recordando desde qué dirección llegaron al palomar. En varios estudios se observó cómo las palomas transportadas y mantenidas en el lugar de liberación en aire purificado y anósmicas, que son con pérdidas del sentido del olfato, no podían orientarse del camino a casa. Sin embargo, las palomas que se les permitieron oler olores ambientales durante el transporte y en el lugar de liberación, aunque fuesen anósmicas, antes de la liberación mostraron una orientación intacta hacia el hogar. Así pues, los olores locales en el lugar de la liberación también son claves para determinar la dirección del desplazamiento o mapa olfativo. Por otro lado, Gagliardo también concluyó en otro estudio reciente que las barreras geográficas pueden afectar el mapa olfativo de las palomas mensajeras en distancias relativamente largas, como más de 100 kilómetros. Además, las palomas pueden oír sonidos tan bajos como 0,05 Hz. Pero la topografía y las condiciones atmosféricas pueden afectar la forma en que las palomas se escuchan, haciendo que se pierdan. Son las palomas más jóvenes e inexpertas las que tienen mayores problemas en estas ocasiones, mientras que las de mayor edad se reorientan más rápido. Pues ya sabemos cómo lo hacen, prácticamente usan el olfato, la vista, los ultrasonidos e incluso cierta brújula que tienen. Pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado, suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.